El presupuesto general de la Nación, como ustedes ya lo saben, es por un monto total de 7.967 millones. Este es el plan de gastos total. La brecha es una brecha sumamente pequeña si lo comparamos con las necesidades de financiamiento que hemos tenido en años anteriores. Hemos reducido en 815 millones las necesidades de financiamiento para el año 2022. Estamos hablando de una brecha de 498 millones para el próximo año. ¿Cómo se va a financiar esa brecha? Yo he escuchado a muchos voces disidentes o adversas al gobierno decir que no hay aprobaciones en los organismos multilaterales para nosotros. Eso es totalmente falso. La misma semana pasada han habido aprobaciones que nosotros no las hemos traído a la Asamblea Legislativa porque evidentemente la planificación fiscal que tenemos nos indica en qué momento lo necesitamos en nuestro flujo de efectivo. Hay aprobaciones del BID, hay aprobaciones del Banco Mundial. Ellos mismos nos han hecho ofrecimientos necesarios para el próximo año para continuar financiando todas las políticas de desarrollo que está ejecutando el presidente Nayib Bukele. Gracias. Gracias.